este es el mejor contenido que van a ver de los premios sobre el soberano del 2024 procedo a sacar los hombres me entienden, esto es un alivio, yo tenía mucho tiempo de que tiran a mi foto gana un premio el que llega hasta el final, con esta no me toque nada, soy una persona limpia quiero agradecerles por acompañarme en este momento, es un momento solitario en mi vida gracias dentro del comunitario no fue el otro